Más Aborreguera Más Aborreguera Más Aborreguera Más Aborreguera Más Aborreguera Más Aborreguera El ir por la calle, el no ser, cuando te mira la policía, un presunto delincuente, porque eres un presunto delincuente, tú y yo y todos. También me apetece el poder aparcar sin ningún trauma, porque el poder aparcar depende de los alcaldes, gobernantes, la administración, que lo regula todo muy bien para que las plazas sean limitadas en la calle, con grandes jardines, grandes tonterías, para luego poder multar. Imagínate una ciudad que no pudiera multar, que estuviera todo libre para aparcar. Sería la ruina de cómo iban a hacer las comilonas que se hacen y la vida que se pegan los ayuntamientos. Rita Barberá en Valencia, o el Gallardón en Madrid, o todos los del PSOE, porque aquí entran los del PP y PSOE. Las iniciales, los partidos empiezan por la misma palabra, o sea, que están en la misma línea. Como dijo alguien el otro día, tienen entre ellos dos un pacto de hierro. Pues eso es lo que yo quiero, ser un ciudadano feliz, tener servicios, ir por la calle, que no me registren como, por si acaso soy un delincuente. Si eso lo hacen, bueno, a lo de las pistolas aún no morirían, vas por la calle y no, pero vas en coche, te hacen la prueba del alcohol. La prueba del alcohol, sin ninguna base, por si acaso, control rutinario. ¿Pero control rutinario de qué? ¿Sospechoso yo? ¿Delincuente en potencia? Venga, va. Por eso exactamente nació Masa Borreguera. ¿A partir de cuándo se potenció Masa Borreguera? MasaBorreguera.com se potenció a partir de mi hija. Cuando ya los derechos más elementales, como es el idioma, me pueden dejar sin trabajo, sin aparcamiento, sin tal, pero que a mi hija la dejen sin idioma. Por Dios. Y todos ahí callados como putas al mejor postor. Como putas porque os pagan, de alguna manera. Los medios de comunicación reciben subvenciones. Ningún medio de comunicación... Perdón, no estoy hablando de los liberales, entre economía o libertad digital. No estoy hablando de la gran inmensa de televisión española, Telecinco, Antena 3, todo como putas, cobrando dinero. Dinero nuestro. Que no es importante que una niña tenga que ir a Madrid a reclamar poder hablar español en España. ¿Te imaginas este caso en Francia o en Alemania? La sociedad está enferma. Y eso hay que zanjarlo. Y el gran subconsciente colectivo lo está demandando. Y este año va a ser un año de cambios. Por lo menos, no lo prometo, pero voy a luchar para que sea. Gracias. 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 Gracias.